El ministro de la Másica y el Señor ya ha abierto corazones y espero que hagan bien los oídos espirituales y espero que no me deje ser yo. En propiedad que se me empiezan a olvidar las palabras al tiro y... Atenta, atenta, caro y atenta a ustedes, pero vamos a tener las palabras. ¿Cuántos estamos en gloria? ¿Yo? En gloria. Dos, tres, amén. ¿Cuántos estamos en victoria? ¿Cuántos estamos gozosos? Cuatro, cinco, muy bien. Gracias a Dios también. ¿Por qué? Porque hoy el mensaje es para los que no estamos todavía en victoria. Les voy a contar una historia que me impactó mucho. Está en... Samuel. Y vamos a hablar de David. ¿Quién era David? David a los quince años más o menos, profe Samuel, le dijo al Señor que él ya estaba escrito en el libro de David y que él iba a ser rey, el futuro rey. Y en ese momento reinaba Saúl. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien, rey? Sí, vamos. Y él tenía 15 años recién cuando era un pastor y el Señor le dijo a Samuel que fuera a su casa y lo bendijera como rey. Yo era un niño, dice la Biblia, un rubiecito de ojo claro. O sea, sería un jirita cualquiera, ¿no? No, pero ahí sería pintado. Lo tenemos descansando. Teléfono. Habíamos hablado del celular. ¿Le damos dos minutos para que paguen los celulares? Sí, mejor. Esperamos dos minutitos. No, sí, no, no. Llegamos de fuera. Y el que no pueda bajarlo, tiene ayuda. No hay problema. Pero intentemos que no suceda esto después de la valoración. ¿Lo tienen todo apagadito? Dice la palabra que David a los 15 años fue ungido y se empezó a ser famoso, era pastor, y se empezó a ser famoso David cuando fue a pelear por... Nadie lo conocía a pelear por Goliath, nadie lo conocía hasta eso, ¿no? Era un hombre del montón, David, y fue y se enfrentó a Goliath. Y de ahí se empezó a ser famoso. ¿Qué era que hizo Saúl? Rey Saúl. Lo sacó del pastoreo y lo puso en su reino como músico. David empezó como músico. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias, señor. Amén. Lo puso como músico. Pero resulta que David empezó a crecer en virtud de pelea. Y llegó a ser general del ejército de Saúl. Y por voluntad del señor, David empezó a ganar muchas batallas. Y se hizo muy popular. Cuento todo esto, porque es una historia. La historia está, vamos a ver, en... Primera de Samuel, 30. Voy a leer un pedazo de la historia, y después la voy a narrar bien. Dice, cuando el tercer día, David y sus hombres llegaron a Siquelac. Ya lo voy a explicar, que es Siquelac. Los amanecitas habían pasado por ahí, recorriendo el país. Y habían entrado a Siquelac y le habían incendiado y se llevaron todas sus mujeres. Y toda la población, todos sus hijos, y mataron a todos sus animales y tomaron todo. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que había sido incendiada y se habían desaparecido sus mujeres y sus hijos, entonces se pusieron a llorar. ¿De quién estamos hablando? Cuando David tomó mucha fama, siendo uno de los mejores generales que Saúl había tenido, Saúl se puso envidioso y quiso matarlo. Y lo empezó a perseguir, siendo uno de sus más legales generales, Saúl el rey, quiso matarlo. Entonces, ¿qué hizo? Y de ahí viene la historia. ¿Qué hizo David? Él, junto con seiscientos hombres, se separaron del reino y huyeron, porque el rey Saúl lo quería liquidar. Estos seiscientos hombres llegaron a una población, a una ciudad que se llamaba Siquelac. Y ahí el Señor les dijo que hicieran su ciudad. Por un tiempo, ojo con esto, por un tiempo, de hecho duraron un año ahí, casi un año y medio, un año y cuatro meses, viviendo ahí. Todo esto huyendo de Saúl, cuando ellos se establecieron en ese lugar, ellos salían todos los guerreros. Entonces, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? Seiscientos. 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 A eso sumémosle todas las esposas y todos los hijos. ¿Ya? Estamos hablando, por ahora, de los hombres. Seiscientos guerreros, ellos salían frecuentemente a buscar tesoros, a buscar provisiones para su pueblo. Bueno, ya está mi historia, para todos los que no nos sentimos a veces, tanto en victoria, muchas veces por... O para que no se metan mucho en nuestras vidas, ¿ya? O por cortesía, ¿no? Elevamos una pequeña mentira todos los días. Y esto sucede a todos. Todos los días hacemos una mentirilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿no? Estamos bien. ¿Cómo se va? Bien, súper bien. Todo bien. ¿O no? Sí. Una pequeña mentira. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Bien. ¿Tú bien? Mira, acá hay una... Como menos. Bien. ¿Qué te voy a empezar? Pero comúnmente, todos los hombres, los hombres, ¿cómo están? ¿Maruel? Yo. Bien. ¿Tú, mi hermano? Bien. Estamos todos bien. 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 Y no es así. Hay un... Mirá, se me olvidó, hay un... En TikTok lo busqué, ¿no? Projeta TikTok. O sea, cuando un hombre te diga está bien, y yo hombre me refiero a género, no, 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 a hombre o hombre o mujer, nada. Cuando un hombre te diga está bien, es porque atrás lleva un montón de... cargas y cruces y desiertos por atrás, pero no te lo quiere decir, porque en este caso nosotros siempre decimos estamos bien. por costumbre, por costumbre, y este mensaje es para los que realmente, muchas veces, no estamos bien. Este mensaje, uno de los títulos que yo le había puesto, le he puesto como tres o cuatro, uno de los títulos es, está bien que no estés bien. Está bien, está bien, está bien. No puede estar bien todo el tiempo. De hecho, lo que interese, hay tiempo para... Todo, todo. Entonces, una espiritualidad real, una espiritualidad sincera, debe ser, tendría que ser decir, no, estoy mal ahora, lo estoy pasando mal. Y tengo ganas de llorar, y tengo ganas de llorar, y tengo ganas de gritar, o tengo ganas de estar solo, que no me hablen. Y de ahí surge mucho, no, que esto es un consejo para todos nosotros, no, me incluye. Eso, que amablemente queremos subir el ánimo, sabiendo que mi hermano por ahí está mal, y se me ocurre preguntarle, no sé por qué, porque debería ser quedarme callado, mejor, preguntarle, ¿cómo estás? Bien, o, 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 perdón, mal. ¿Sabes los consejos que yo he recibido? Cuando he dicho, estoy mal, estoy muy mal. Ah, no, hermano, tiene que estar bien. Ay, si no me lo hubiera dicho, no me hubiera dado cuenta nunca, ¿verdad? No, hermano, tú estás bien, tiene que estar en victoria, ¿no? No, hermano, si yo está contigo, tiene que fortalecerte, ¿no? Y arriba, 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 arriba. Esos son los consejos más estúpidos que le puedes dar a una persona en crisis en ese momento. A lo sumo, quédate callado y abrázalo. Si no tienes tiempo para escucharlo, que sería lo ideal, a ver, hermano, bueno, ¿estás mal? ¿Por qué? Siéntate. ¿Por qué? Perdí el trabajo. Me has descubierto cáncer. Mi hijo murió. Me acabo de separar. ¿Qué querés que le diga? No, no, victoria, victoria. ¿Entienden? Entonces, hay momentos que, desubicadamente, y por querer hacer el bien, lo hacemos a las apuradas y le ponemos más peso encima. ¿Por qué? Porque esa persona probablemente quiso expresar su tristeza, quiso desahogarse un poco. Y tú lo taponías diciendo, no, 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 es victoria, victoria. ¿Se imaginan a Cristo llegando a ver a su amigo muerto, Lázaro, y que, quién salió corriendo a su encuentro diciendo, mi hermano, murió, ¿quién? María, madre de nuestros amigos. ¿Se imaginan a Cristo? No, 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 victoria, victoria. No, no, no pasa nada, alegría. No, ¿Cristo qué hizo? Lloró. 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 ¿Se imaginan en la cruz de Cristo? No, victoria, victoria, un canto de júmilo. Arriba, 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 que ya voy a resucitar. No, Lloró. Y la Virgen se desgarró. Y que no decía, con espalda.